Buenos días, otra vez. Estamos aquí con José, el tercer protagonista de la cirquía de 21 días. El mayor protagonista. El que estaba peor. ¿A qué ves? La verdad que a ti. ¿Cómo te encuentras? Bien. Genial. Me encuentro bien. Un poco con las piernas flojas de perder la musculatura, pero... ¿Los dolores? Cuenta un poquito a la gente cómo estuviste esos tres veces y medio. ¿Cómo fueron? Vale. Fui a peor. Empecé con el dolor. Me acostaba. Iba cogeando por la calle. Hasta que un día hago la broma con las niñas y mi niña. Saltaba con más tres veces. ¿De qué hasta ahí? Y ahí al día siguiente me quedé en la cama. Empecé poco a poco andando arrastrándome al baño para bañarme. Y ya después, el último mes y medio, nada. En la cama, con los botes y manoplas y comiendo así como una cucharada. Si podemos verla, seguramente paga nada. ¿Estás contento? Me ha devuelto la vida. No me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida. Me ha hecho las cosas de otra manera. Qué bueno. Bueno, tenemos que decir algo. A ver. ¿Se acuerdan a qué se dedicaba José? ¿A qué te dedicaba José? Bueno, ¿a qué te dedicas? En el mundo de la cetrería y mi producto, mi GPS, el último mes. Vale, y ahora va a hacer una cosa que es una novedad. ¿Qué va a hacer ahora? Unos eventos para boda y cumpleaños. Y vamos, lo de la boda entregas la alianza. Qué bonito. La novia al novio, llama al ave y viene el águila con la alianza y se la entrega volando. Y el búho de Harry Potter también. Y el búho. Para los cumpleaños de los niños. O sea, que quien tenga niños y quiera hacer un cumpleaños novedoso, aquí tenéis a José. Tiene un búho blanco, ¿verdad? Un búho nival. ¿Cómo? Un búho nival. Un búho nival. Un búho nival. ¿A ver qué es blanco? Era la nieve. Bueno, pues ya está. Ya seguidle su página y sus cositas y ya nos tendremos en contacto. Mirad, es la verdad. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Que nadie te lo sepa. Podéis ir a mi Facebook, es José de los Reyes, Chacón. Y la página es www.gpsultimate.com Muy bien. Pues seguidla. Me hacemos marketing, muchachos. ¡Claro que sí! Bueno, adiós.